Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré Tu mano, mi mano, de todo Escapamos juntos Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todos al Caribe Viendo tu cintura Tú le cortes de ella Tú eres muy cabulla Y me gusta lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y a prohíbe que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que lo que rico se siente Y vámonos tropical por cada costa De chinchorra De chinchorra a chinchorro Paramos a la luna medalla Ve un día a bajar la sequía Un poco de bomba Un poco de bomba Un poco de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' así la no hay que salirle Pueco rico Y dale lento Dale suerte coquita Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' así la no hay que salirle Pueco rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Dino tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si está Bontitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si está Bontitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Dino tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Dino tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Cuatro abrazos y un café Apenas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo Que ya todo No encontré Tu mano En mi mano De todo Escapamos juntos Ver el sol Ver el sol caer Ver el sol caer Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Viendo tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que el sol está caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Y vamos a meternos pa'l agua Pa' que lo que rico se siente Y vámonos tropical Por calacota De chinchola a chinchola Paramos a la luna medalla Vión fría Pa' bajar la sequía Un poco de bombarde Y un doctor de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' ciudad No hay que salir del puerto rico Y dale lento Dale suerte coquito Y como dice Fonsi Vamos a darle despacito Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' ciudad No hay que salir del puerto rico Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Viendo tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si está Bonquitos andando Calma mi vida Con calma Que nada hace falta Si está Bonquitos Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cierra la pantalla Abre la medalla Todo va al caribe Viendo tu cintura Tú le cortes y ella Tú eres muy cabulla Y me gusta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Que nada hace falta Pernando Oh Y me gusta Clase Tu cintura Que nada hace falta O Me gusta Que nada hace falta Si vas bañando less Viendo tu cintura